¡Suscríbete al canal! Y como veis ya tengo algo avanzado, ¿vale? Lo descargué ayer gracias al acceso de Amazon, gracias a Amazon en este caso, lo he adquirido a través de la plataforma Amazon, lo podéis comprar a través de Steam o de Amazon, en este caso a mí me han dado una key desde Amazon para descargarlo en Steam. Tengo acceso a la beta, la beta está disponible desde el día 20 hasta el 3 de agosto, ¿vale? Ahora mismo yo estoy jugando en los servidores de... ¿Cómo se llama? Lumistania o Lumistán o algo así, españoles, ¿vale? Servidores españoles. Hay mogollón de peña metido. Y vais a flipar este juego, porque es que imagino que ya habréis visto contenido de este juego, pero es que es enorme, enorme. Tienes mogollón de cosas para hacer. Vamos por partes, como veis. Aquí estamos en un poblado, en un poblado que los FPS se bajan bastante, la verdad, porque te cruzas con mucha gente. Y a mí me va bastante bien, lo tengo en ultra, lo he subido todo al máximo, ¿vale? Aquí en ajustes, elementos visuales, muy alta, muy alta, muy alta, muy alta, muy alta, por así. Mostrar FPS, podemos hacer que arriba se vea los FPS en este caso, pero bueno, como van tan rápidos y van tan ahí, no son tan... no sé, varían tanto que me marean en la pantalla. Bueno, como veis, arriba tenemos una brújula. Nuestro personaje con armas, ¿vale? Dichas armas, bueno, en el ratón podemos ampliar la cámara, ¿vale? Podemos vernos así. Siempre sin tercera persona, nunca sin primera persona. Vale, y ya podéis poneros el ángulo que vosotros queráis para ver la batalla, etc. Este juego, vale. Os abro el mapa para aclararos una cosa. En el servidor que estoy jugando, en este caso, yo estoy en una compañía, ¿vale? Ahora mismo creo que no tengo compañía, creo. Vale, tú puedes crearte, como veis arriba, tú puedes crearte una compañía, todas las compañías que pertenecen al servidor en las que te puedes unir. Hay compañías de más de 51 miembros y algunas de menos de 6, vamos a decir. Y básicamente aquí estoy en el asentamiento este. Y diréis, rayo, ¿por qué tiene colores los mapas? Vale. Este asentamiento es virgen, nadie lo ha conquistado. El asentamiento verde es, la mayoría son españoles. Esto no sé quiénes son, si alemanes o franceses, los morados. Y como veis, este está en disputa. Guerra inminente. O sea, en el ocaso nos quieren dominar, porque como veis están dominando los morados y quieren territorio. ¿Cómo consiguen este territorio? Atacando a las fortalezas. Fortalezas en las que están jugadores y hacen unas batallas. ¿Vale? Aquí no atacan al mercado. ¿Vale? No atacan aquí al mercado. Atacan el fuerte del sitio. No el mercado. ¿Vale? En este caso aquí tendremos que buscar el fuerte, que es este. Y esto es lo que están atacando. Podría ser allí, ahora mismo, y por así decirlo, o mira, ver información de la guerra. ¿Vale? Vamos a verla. Bastión del ocaso. Nos está atacando. Están intentando conquistar. Imagino que están atacando todo el rato. Una influencia de un 20%. Bonificación del territorio. Y experiencia en 5%. Bonificación de impuestos sobre el comercio. O sea, digamos que si yo domino esta zona y mi clan domina esta zona, yo gano esas bonificaciones, esos impuestos menos a la hora de comprar cosas, de comprarte una casa, adquirir. Tú puedes comprarte una casa aquí en el poblado. O sea, el juego es muy complejo, muy, muy y abarca muchísimo. El mapa tiene 40 kilómetros cuadrados. Aún tiene que salir más cosas y ampliarse más cosas. Pero como esto es una beta, tampoco vamos a darle. Vamos con el diario. El diario, por ejemplo, son las misiones que tú seleccionas. Las ubicaciones que quieras ir. La historia principal, que es lo que te va a hacer subir más de nivel. Las historias secundarias. Misiones de facción, cuando entras en una facción. Proyectos del pueblo. En el pueblo que tú estás puedes mejorarlo. ¿Vale? Por así decir. Y recetas también que podemos aprender. Por ejemplo, le podemos dar a esta regla. Quitar. ¿Vale? Si queremos quitar. Esto es para conseguir esta recompensa. Es una misión. Habla con Sandris Cotteran. ¿Vale? Hablamos con este. Y me dará tanto 18.000 monedas. Las monedas, ahora os diré para qué sirven. Y el estatus. Y luego un cofre, que esto lo abres tú en tu inventario. ¿Vale? A ver un segundo que le tengo que pasar el stream a un colega. Un segundo. Un segundo que me ha dicho un colega. Y una amiga también me ha dicho que cuando esté en stream que se lo pase. Me ha dicho que pasame cuando estés en stream. Y veo el juego. ¿Vale? Y así os explico un poco por encima lo que yo estoy tanteando. ¿Vale? Vale, un momento. ¿Cómo veo mi canal? Aquí. ¿Vale? En directo. Aquí lo tenemos. A ver cómo se escucha. Perfecto. Se escucha perfecto. Vale. Ya ahora se lo tengo que pegar. Tengo una amiga que juega Genshik Impact. Que le mola que flipas. Y nada. Y quería ver el juego porque la verdad que lo quería adquirir. También me ha comentado. Y un colega también me ha comentado. Cuando estés en directo, dímelo. Vale. Tengo amigos en línea. En este caso está el chino en línea. ¿Vale? Y el Sombrax se llama nivel 18. Mira si la ha pegado ya el cabrón. Mira si la ha pegado ya. Bueno. Se estaba el diario. En este caso lo que estaba diciendo. Aquí las misiones principales. Lo de la compañía. Luego la M. Tenemos el mapa. Que aquí también tenemos las guerras inminentes. Ubicaciones. Estatus en territorios. Que podemos ir subiendo. Por ejemplo un guardaviento. Que es donde estoy yo ahora. Pues vamos subiendo. ¿Vale? Y puedo ayudar a mejorar el pueblo. Pero ahora mismo no me interesa. Porque no es mi facción. Está en disputa. Vuelvo a repetir. Si está en disputa. Que están atacando. Como veis. Monolitos. Bueno. Estos son corruptos. Viaje rápido puedo hacer ahí. Todo lo que pises. Creo que ya puedo hacer viaje rápido. ¿Vale? El chino en este caso. Chino está en el ocaso. Está defendiendo el ocaso chino. Entonces si yo subo para arriba. Le podría echar un cable. Pero bueno. Y diréis. Vale. ¿Y qué puedo hacer aquí en el pueblo? Pues mira. En el pueblo puedes hacer millones de cosas. Desde venirte al puesto. De comercio. Aquí es donde puedes comprar y vender. Todo tipo de artilugios. Herramientas. Prendas. Munición. Consumibles. Todo lo que te apetezca. También puedes vender. ¿Vale? Tú también puedes vender. Todo lo que llevas en tu inventario. Que te sobre. Porque también hablaremos del inventario. Y las ofertas. Yo ayer vendí un hacha. Y una armadura. Las tengo en venta. El hacha la vendo a 9 pavetes. Y la armadura la vendo a 12. ¿Vale? Monedas en este caso. Yo tengo 362 monedas. ¿Vale? Si quisiéramos comprar algo. Todo esto vale monedas. ¿Vale? Vamos a decir que quiero comprarme. Por ejemplo. Munición. Munición de metal esteral. Yo esto no puedo. Porque no tengo el nivel. ¿Vale? Vamos a decir que quiero comprarme un atuendo. Un amuleto. Amuletos fabricados. ¿Vale? Por ejemplo. Este vale 50. Es una gema. Parece ser. Y. 2% de inteligencia. 4% de concentración. Clase 2. La vende. Un jugador. ¿Vale? Que la habrá encontrado por el mapa. Y la vende. ¿Qué haces Perry? Pues aquí estamos. Yo solo. Le habla al chino. Guaca. Y no. Si querés nos metemos en un grupo. Estaba explicando un poco. Los consejos básicos. Le he hablado al chino. Y le he dicho. Eh. Métete en el grupo. Pues metido en el grupo. Nos ha metido. Está el solo Aito Farmer. Nivel 18. Estoy enfadado. Como con. Así. Mirando para adelante sin mirar para nadie. ¿No? No. No. No lee. No lee el discord. Porque. ¿Qué pasa Pacoteca? A mí me queda la vida. Sí, sí. Guaca. Yo me he metido y me ponía. Posición 630 minutos. Y me habré tirado como 40. Porque yo he conectado como las. 9 menos 10. O 9 menos cuarto. Y mira la hora que es. Y acabo de entrar. Llevo. 8 minutos de directo. Hermano. O sea. Dale cancha. Dale cancha para entrar. Bueno. Lo que estaba explicando. Aquí en los poblados. Tú puedes acceder. Ahora algunos. Como nosotros teníamos duda. ¿Y los materiales? ¿Los puedo meter aquí en este sitio? Hay un sitio que es un almacén. Donde puedes almacenar materiales. Pero si tú lo llevas encima. Es cuando construyes. Por ejemplo. ¿Veis? Ahora vengo. Completar la misión. Vale. Venga. Vea. Impresionante. Recompensa la misión. Y me dan un cofre. Pero ahora mismo estoy con el otro. ¿Vale? He venido aquí en la herrería. Porque tenía bastante metal. Aquí está la carpintería. Tienes de todo. Para construir de todo. ¿Vale? Para construir de un montón. Mira. En la mesa de carpintería. ¿Veis aquí? Como podéis. Podemos hacer ámbares. O sea. Puedes hacer mogollón de cosas. Todo fabricación. Pero claro. Necesitas elementos. Piedras. Dios. Ha venido un lomo aquí. Bueno. Mirad. Aquí en la forja. La fragua. Estoy con la receta de la hacha de hierro. ¿Vale? Que quiero hacerme un hacha de hierro. Entonces. Me pide lingotes. Que ya tengo lingotes. Me pide madera. Que ya tengo de sobra. No. Por cierto. Tengo tres de madera. Tengo que coger. Y me pide cuero grueso. Cuero grueso. Creo que lo encuentro los jabalís. O... Mayormente. Luego. Como veis abajo donde pone tabulador. Sale una pequeña mochilita. Esa mochila es nuestro inventario. Es el peso que podemos llevar encima. Podemos llevar mogollón de cosas. Pero mogollón de cosas. Os lo digo en serio. Mogollón. Pero. Imagino que irás subiendo el peso. Tú también. En tu personaje. Aquí como veis. Este es mi inventario. Y 104 de 200 puedo llevar de peso. Tu personaje. Todo lo que construyes. También tiene una especie de marca tuya. Como cuando en Ark domas un dinosaurio. O lo crías. Ese dinosaurio está unido a ti. Ha hecho una alianza contigo. Y una unión. Entonces hace mucho más daño. Si cualquier arma que te dé otra persona. No da el mismo daño que la que haces tú. Por así decirlo. Si la fabricas tú. Como veis llevo armaduras. La verdad que es muy intuitivo. Porque clicas dos veces. Se te pone. O se te pone la armadura. Esta me la pongo. Porque es de nivel verde. La he creado yo. Ya está. No hay nada más. Enlazar al chat. Bueno. Pues enlazarla. Está enlazada a mí. A ver. Que más os puedo explicar. Por aquí de inventario. Ayer recolecté un caracol. No sé. Es. Un caracol salamandra. Estaba en llamas. Y es épico. No sé por qué lo craftee. Imagino que lo podré vender. No lo sé. Para crear algo. Aún me quedan muchísimo. Por conocer del juego. ¿Vale? Vamos poco a poco. Luego por ejemplo. Mueres. Vamos a decir que te matan. Tú no pierdes nada. Lo único que respawneas. Donde te hayas puesto. Un campamento. Que esto es un campamento. ¿Vale? Campamento clase 2. Que hay gente que se crea campamento. Mira por ejemplo. Aquí aplicar. Necesito madera. Para hacerme un campamento. Y silex. Silex ya tengo. Este campamento es un respawn. Un respawn que si me matan. Vuelvo a nacer aquí. Ya está. Para hablar con la gente. Puedes hablar con la gente. De tu alrededor. Con la V. Hey what's up nigga. Sale. Lo que viene a ser la. Las rayitas del volumen. Y en este caso. Va a pegarse un tiro esperando. Si, si. Va a pegarte un tiro. Bueno. Luego vamos con las armas. Como veis. Puedes llevar dos armas. Y yo tengo diferentes. ¿Vale? Mira por ejemplo. Una chuela. Me quito el martillo. Me pongo una chuela. O el rifle. Que en este caso lo estoy subiendo. Ahora hablaremos de las armas. Porque hay muchos tipos de armas. Y tú te puedes especializar en la que quieras. Vamos a decir. Nos venimos aquí. Y nos venimos al personaje. Personaje. Por ejemplo. La espada. Si yo me pongo la espada. ¿Vale? Ahora como veis. Hay tres casillas. Con la Q. La R. Y la F. ¿Esto qué significa? El arma dispara. Si tengo balas encima. Que no tengo balas. Por eso me la he quitado. Porque no tenía balas. Me voy a poner la espada. Por ejemplo. ¿Vale? Y como podéis ver. Si pulso el uno. Se me pone una espada. Si pulso el dos. Se me pone otra. Y vosotros diréis. ¿Y qué diferencia hay? Pues esta es verde. Hace bastante más daño. Y como podéis ver. Tengo adjuntados. En casillitas. Q, R y F. Tres poderes diferentes. Tres poderes que se recargan automáticamente. Conforme lo has utilizado. Tardo en proceso. Mirad. La Q. Hace en modo peonza. La R. Estocazo para abajo. Y la F. Escudo hacia adelante. Golpes un poco más fuertes. Ejercen más fuerza. Y al enemigo. Pues le causan más daño. Ya está. Como veis. El recargado ya el de la Q. Le damos otra vez al tabulador. Y si queremos. Pues nos ponemos el martillo. Luego. Lo que os iba a explicar ahora. Tú juegas con el arma. Que más te guste. Y te vienes aquí. Como por ejemplo. Mira. Ahora el mosquete. El mosquete. Yo no. He tenido que jugar con el mosquete. Para llevarlo a nivel 1. O nivel 2. Para que ya me empiecen a dejar ponerle cosas. Pero esto gasta puntos de habilidades. Veis por ejemplo. Tirador de primera. Sobrecarga el mosquete de pólvora. Y la causa. El siguiente disparo. Infigirá un 150 más. Del daño de arma. Le damos. Y automáticamente se me pone la Q. En el mosquete. Ahora cuando nos equipamos el mosquete. Cambiamos de arma. Que es la 1 en la espada. O la 2 en la espada. Y la 1 es el mosquete. Veis. Ahora en el mosquete. Tengo en la Q. Un poder. Pero como no tengo balas. Pues. Tengo que fabricarme balas. También encuentras balas. Encuentras un montón de armas. Por ahí por el mapa. Haciendo misiones. También encuentras armas. Vale. A mi me han dado muchas armas. Jugando. Solo avanzando. Y haciendo misiones. Como veis. He hecho un pequeño salto. Estoy dándole al de correr. Vale. Al de correr en el teclado. Hace gestos de esquivar. Pero esto gasta energía. La energía. Como veis. Se recarga también bastante rápido. Vale. Ya estoy viendo un jabalí. Al lorito que los jabalís son peligrosos. Lo que pasa es que en los poblados. Al haber tanta gente. Encuentras pocos animales también. Porque evidentemente es tanto rato la gente matándolos. Vale. Nos cubrimos con el escudo. También hay armas de doble. Vale. Hay armas de dos manos. Hay armas duales. Por así decir. Yo me voy a hacer duales. Pero el escudo viene bastante bien para protegerte. La verdad. El black de ese. Pero más chico. Pues Paco. Este mapa mide 40 metros cuadrados. Tío. Y lo van a ampliar. Porque mira. O sea. Todo esto es lo que tiene dominado. Los españoles. Lo verde. Esto morado es de los guiris. Esto. Por aquí está el chino. Y aquí están en guerra inminente. O sea. Están intentando entrar por aquí y atacar. Si destruyen el fuerte. Nos vamos a la pinga. ¿Vale hermanos? Esto es el fuerte. El asentamiento es el poblado donde se vende. Esto no se ataca. Se ataca al fuerte. Se ataca en el fuerte. Y lo están intentando conquistar. Si lo conquistan los morados. Nos comen todo este territorio. Nos quedaría este territorio. Que ya nos lo harían polvo. Porque está aquí arrinconado por dos colores suyos. Nos lo harían polvo. Seguro. Porque se atacan y se ponen de acuerdo. Estas dos casas o familias. Nos hacen polvo. Y este. Y si tú sería detrás. O sea. Lo que hay que hacer es. Luchar por este. Conquistar este. Y quedarnos este. Entonces ya tendríamos. Parte de la mitad del mapa. Nuestro. Este mapa no está. Creo que aún. Bueno. Sí está conquistado por otros. Y este también está en disputa. Por eso está amarillo. Mirad todo el mapa que aún queda. O sea. Flipas. Flipas. Vale. Jabalís. Tenemos que matar a otro jabalí. Tenemos una piel de dos. Y madera también. ¿Veis? Al hacerme el hacha. Al hacerme todo. Yo no tengo que sacar nada. Venimos aquí. Mantenemos apretado. Y ya. Literalmente. Soltamos. Lo hace solo. Toda la función. Solo un clic. Y teniendo el hacha. Encima de ti. Puesta. Ya está. No tengo que sacarla. Yo no saco el hacha. Yo llevo todo el rato del arma. Eso es lo que me gusta de este juego. Que no tienes que interactuar tanto. Ahora saco el hacha. Ahora saco el pico. Ahora no sé qué. Como el arc. Por ejemplo. ¿No? Los arbustos igual. Con la oz. Como tengo la oz. Automáticamente. Ah. Pues. Vamos. 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 ¿Veis? Con el arma hace volteretas. Diferente. Con la espada no hace volteretas. Con la espada hace un saltito. ¿Vale? Me lo cepillo ahora mismo. Hasta luego. Luego. Estaba disparando de calea. No estoy apuntando. ¿Vale? Me he quedado un lobo. Que a lo mejor es el que dice el Waka. Que me van a llevar a la cueva. Vamos. Vamos. Ahora lo veré. Pero el juego está muy guapo. La verdad. Al final no sé por dar los PJ. Pues lo he estado leyendo. Que había gente. Es que. Como no me fío de. Unos que dicen que sí. Y otros que dicen que no. No lo sé. Habrá que dejar que avance un poco más la beta. O más el juego. Y a lo mejor los creadores del juego. O los diseñadores. Explican un poquito más. Si realmente van a hacer un wipe. Cuando salga el juego. Que creo que sería lo más correcto. Para que la gente empiece de cero. Lo único que tú ya empiezas es con. Pues sabiendo lo que hacer. Y ahorrándote pasos. Lo que he dicho antes yo. ¿Dónde estáis tío? Va. Con el primero que me cruce. Me voy a echar un combate. Cueva de la tita negra estoy yo. Es una cueva que tengo que matar un lobo grande. Con el primero que me cruce. Me voy a dar una H. Y de batirlo me en duelo. Y nos pegamos. ¿Dónde estáis? El Rancho Cooper. ¿Dónde estáis? A ver. Quiero a ganar. Voy a por el café. ¿Qué tienes que coger de Rancho Cooper? Me derrota a Mustio. Sí, un Mustio. Y no sé qué. Ah, y me pueden dar. Todas las misiones que yo estoy haciendo aquí. Me dan en tu poblado. Porque me voy a ir a tu poblado. Por ejemplo, ahora. Hacer una cosa. Que aquí está más caro. Y puedo seguir haciendo misiones de tu poblado. Pero lo que me interesa es que os vengáis aquí. Podéis veniros, ¿eh? En cuanto pilléis. Yo estoy desbloqueando los pilares estos. Los obeliscos del Conan. Para poder viajar. Para poder viajar rápido. Joder. Me van a inflar los lobos, tú. Te ahorras un pateo, ¿eh? Cuando ya tienes los obeliscos por ahí de las zonas, ¿eh? Y el Rubén. Esta mañana me conectaba a las 11. No se podía. Estaba de manutención, tío. Decís, ¿sabes? Estaba arreglando el server o no sé qué. Hasta la una no se ha podido entrar. Y luego tu primo era a las 6 o por ahí. Y él tampoco podía entrar. Una locura. Han arreglado lo de la inactividad. Pero ahora, o sea, te quedas corriendo. Y ya, con eso te vales, ¿sabes? ¿Qué te iba a decir, Waka? ¿Tú has tenido que matar un lobo muy grande? No. Son 5 lobos normales, ¿no? 5 o 6 lobos normales, ¿no? Waka, ¿cómo lo lleva? Como te dije, ¿no? Eh, 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 eh. Y pa'lante, ¿no? Eh, 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 eh. Voy a hacer misiones y pa'lante, pa'lante. ¿Qué le quita la misión? Lo que sí que también os digo es que os hagáis nivel 20 de todo, tío. Es la clave, ¿eh? ¿De todas las armas? No, no, nivel 20 de picar, de coger, de recolectar, de crastear, todo, todo, nivel 20. Por ejemplo, le dais a la... Bueno, aguante, mire. Ahora vengo yo. Mira, le dais a... ¿Estáis ahí? ¿Le podéis dar? No, yo estoy en un poblado de lobos, no puedo. Bueno, pues dale a la K, Waka. Y le vas a habilidad de oficio. Mira, toda la peña aquí encima. Ah, ya traigo yo los lobos, tranquilos. Vale. Vale, pues yo, por ejemplo, refinado, fundición. Yo tengo 17. Nivel 17. Carpintería, nivel 22. Eh, peletería, nivel 19. Luego al otro lado de recolectar. Tela, nivel 20. Minería, nivel 22. Pesca, nivel 14. ¿Cómo se sube? Haciendo cosas. Picando, picando. Ah, picando, picando, picando. Picas 300 mierdas de esas chiquititas. Y de repente, pum, nivel 10 ya te deja picar un grande. Te picas 7 grandes, nivel 12. Y así, pam, pam. Luego a la minería, pues picas piedras. Porque no, tú no puedes picar plata. Si no eres nivel 15, creo. Por eso es lo que decías, tu rayo. Ni picar un animal, por ejemplo. Lo del otro día que también pasó con los árboles. Que había un árbol que era nivel, no sé qué. Y no podía picarlo porque era un nivel tocho. A lo mejor tienes que tener la habilidad o el arma para... No, no, no. No, no, no. Es solo... Y es otra cosa que os quería decir también. Pero es que son tanta información, no, no, que... Voy a hacerme el caja y ahora os lo digo. Pero no que se me va. Cuando, por ejemplo, ahora vais y os hacéis un arma. Y le metís un potenciador al arma. Es como lo del Conan que le metías el chatting ese para que picara más. Pues yo tengo un hacha, o sea, un pico. Que me da lingotes morados, unos especiales cada X, por ejemplo. O sea, de picar solo betas de hierro y de plata. Por ejemplo, que le metáis a eso porque son potenciadores. Te lo pone ahí a la derecha cuando... Cuando te estás forjando el arma. Pero como eso, mil cosas. Y no sé qué más se iba a decir. Es que se me va. Ahora vengo. Mira, yo con la bonificación que le he dado, recolecto un 128 más rápido. Y tengo un status... Se me sube el status cuando pico. En la región que estoy, ¿sabes? ¿Qué categoría? Eso al azar, porque eso no... Ah, ¿le habéis acabado vosotros? ¿Estáis ahí fuera aún? Sí, estamos fuera. Vale, voy para allá. Ya ha acabado. Vosotros me está pidiendo que me vaya a... No sé cuántos metros de aquí. 390. Rancho Cooper. Ah, tienes que hacer... Estás con el... Entonces, haces ahí y únete con el Waka. El Waka acaba de hacer esa. Y ya lo hacemos todo, hace el tirón vosotros. Vale, pues voy para el Rancho Cooper. Yo aquí tengo unas cuantas que hacer, ¿eh? Tengo unas cuantas. 15, he dicho. A ver si podemos unirnos, tío, todos. Y hacer las mismas. Yo he hecho unas cuantas de aquí, ¿eh? La movida es el día que no juguemos a la par. Entonces, uno despunda más que otro. Y por eso las misiones ya no... Más difícil. O te he echado el cable o... Por ejemplo, estas no las... Estas las hice yo ayer, creo. O esta mañana. Yo estas las viace para vosotros. Pero me refiero... Yo subo nivel igual pegando a la peña y todo. Vamos, vamos. Rancho Cooper. ¿Qué tienes que hacer tú ahí? Plantar, cultivar. Y cada vez que vayáis... A un asentamiento de estos, así... Eh... Coger plantas, lo que sea. Zanahorias, rebollones, lo que sea. Porque solo salen ahí. ¿Ves? Como aquí. Solo salen aquí en el cultivo. Lo han hecho los cabrones para que... Si quieres coger... Subir cultivo... Que vayas aquí donde hay malos. No me sale. No me sale. No me sale. No me sale. FMLut, ítem, 4, mastername, cofres, red, chocupers. Vale. 4 cofres. Nada. 4 cofres. Vétete en casitas. Cogiendo cofres. Va. Aquí mismo. Aquí hay uno. Seguro. Míralo. Ahí está. Derrota a los mustios curvanos. No sé qué. Pófalo, pif. A ver si te sube. Si ves que no te aclaras, le das a la J. ¿Es eso? Sí. Pero bueno, si ves que no te aclaras, tocas la J. Guaca. Si tocas la J y te pones encima, la de la izquierda te sale. Como escrito ahí lo que es. Una descripción. Vial de perfume. Tienen mil monedas, una lanza pepinilla de nivel verde y todo ahí. Buena, va. De la facción. Tres misiones te la compro, por favor. Ahí ese también tiene, ¿no? Vamos para allá. Esa casa de allí, de la derecha, seguro. Vale, juntamos un poder al hacha. ¡Oh, tío! Bueno, el poder es trasteándola, ¿no? Sí, está gastando el punto, ¿sabes? Así, sí, vale. He gastado un punto para la H y le he puesto el AQ. Es que le puedes poner buffos a las armas. Vamos, vamos. Cuando las creas, te sale ahí a la derecha. ¿Qué sale? De hecho, guaca, ¿está? ¡Oh, aquí hay fresas, loco! ¡Oh, qué bueno! Esto lo necesito yo. Estoy detrás tuya, guaca. ¿Todo hace uno más de mí? Eh, chaval, te parece lo cara que están las fresas. En mi país, allí en Ligoria. No hay, yo no lo he encontrado. Mira, aquí hay otro, guaca. ¿Dónde estoy yo? En la carretera. ¿Me vas a ver a mí? Por cojón. ¿Sao o no? ¿Sao qué? Estoy yo en el cruce de caminos. Aquí hubo ocho de quince matados, ¿sabes? A ver, de este, tío. Ahí está. Vamos, subiendo el nivel de la hacha. Guaca, guaca, guaca. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Voy a invitar al pueblo yo en el cruce de caminos, ¿eh? Vamos para allá. Vamos para allá, es térmico. Vale, necesito encontrar gemas del bruto también, pone. Ese, guaca, ahí. Dale fuerte, guaca. Me has visto, ¿no, guaca? No me jodas. ¿No? ¿En serio que no me has visto? Vale, ya te veo. Vale, qué miedo, tío. El vial ya lo tengo, los dos viales. Y he jugado mucho ya hoy. Hoy voy a quedar aquí haciendo el canelo. Está bien. Estamos en mitad del pueblo, ¿eh? Acabe, te quedo para acá. Hasta el cruce de caminos. Sombrax, guata. Ha subido un punto de status en el territorio, probablemente. Uh, guantes oficial de luchador. Verdes. Julio, qué guapos, ¿no? De oficial. Oficial de caballero. Con guantes blancos y rojos. ¿Estás aún bailando ahí, o qué? Yo sí. Hasta que me salieron los pies, guaca. Aquí no me hace nadie nada. Lo bueno de este juego, si te quedas parado, no te hacen nada, tío. Sí, pero te puede venir una criatura si te quedas por en medio de la nada. Y a nivel 10 ya, tú. Como te eche el juego y respanés y ten los bichos al lado, no te hacen nada, si no es que no te mueves. ¿Dónde estás, guaca? ¿Has hecho algo? ¿Dónde estás? ¿Ese eres tú? ¿El de la danza? Sí, te veo. Vamos para allá, guaca. Yo soy tu escudero hoy. Me tiene para la larga falta. Me voy a pegar tres tiros. Me tiro por cabeza. Vale, gema del bruto, más y de otra. Vale, rayo cuando acabe las gemas. Esta tiene que hacerla también el rayo, ¿no? O acá. Es la siguiente, de la de recoger las gemas. Pues vas allí, rayo, y vuelves. Y estamos aquí, ¿vale? Salvando. ¿Has visto los guantes? ¿Ya lo tienes todo? Vale. Vale. Eh, no, me quedan cuatro de siete. Tengo que investigar más casas y más movidas que lo que te dan las gemas, ¿no? ¿Has subido, guaca? Yo veo el rayo solo. A ti no te veo. ¿Has subido? Me quedan dos gemas. ¿De cofres? Sí, casi. Ahí tienes otro cofre, en esa casita grande. Nivel cuatro de hacha, ya la llevo. Es que si subo a nivel, ¿sabes? De la hacha también. Sí, me caigo en los niveles 10, ya la he visto, eh. ¿Guaca? Guaca la... Estoy aquí, estoy aquí. Ya te puedo dar la puerta yo buscándote. La detrás de mí, tío. Ah, pues, ¿estabas volviendo? No. Voy, voy a... No, 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 tranqui. Dime dónde estás, y voy. No, 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 tranqui. Dime dónde estás, y voy. ¿El remojo del bolivo ese? Ojo, pues ya ves. ¿Dónde está el punto número dos, tío? ¡Cuidado! ¡Guapo! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Cómo! ¡Cuidado! ¡ personal Wonder! Vale, pues ya la tengo Un sombrero de mosquetero, como de pirata, que guapo, pero que verde Un sombrero de mosquitos 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 Un sombrero de mosquitos